En el capítulo de hoy, encontramos al docente Carlos Pladeval con las manos en la masa, sacándole filo a su conocimiento de herrería para enseñar cómo se transforma una varilla en una punta de trazar. Familia de Palabras Dícese del programa que toma términos de las etapas de trabajo de la construcción y los analiza según su significado en la obra y en los distintos contextos donde se utilizan. Mi nombre es Juan Carlos Pladeval, tengo 30 años de servicio en esta escuela, la ENED número 33, y mi tarea en esta escuela es estar a cargo del área de herrería en el turno mañana. ¡Gracias! 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 Una masa es una herramienta, una herramienta de trabajo. Una masa es un martillo. Un bloque, una cosa pesada que se puede tirar, se puede arrojar. Una masa es justamente lo contrario del molde, diría yo, ¿no? Es puro contenido, no tiene forma definida. A la masa yo le digo maso y es un martillo que es un poco más grande de lo normal. Una masa es una herramienta portátil, manual, pesada, que se utiliza para múltiples usos de herrería y se la construye fundamentalmente de acero. Una masa para mí es alguien incondicional, es ese amigo que nunca te falla, lo podés llamar a las 3 de la mañana y está siempre ahí. Una masa, el Diego, el Diego es una masa, por ejemplo, para mí. Una masa, en este caso en la música, es un elemento que también se le llama baqueta, que sirve para tocar instrumentos de percusión que por lo general tienen un diámetro grande y con sonoridad grave. Una masa sirve para golpear, por ejemplo, un sacabocado o un punzón, pero en herrería la reservamos para una tarea muy específica, para el forjado de metales. Recordamos que el forjado es el repetitivo golpe de la masa sobre un metal, a fin de lograr las deformaciones necesarias para producir una determinada pieza o para fabricar una determinada herramienta. Sirve como apoyo, sobre todo. Conseguir a alguien que sea una masa es muy difícil hoy en día en este mundo tan hipócrita. Una masa es alguien en el que te puedas apoyar y que realmente te puede ser fiel. Para eso más que nada creo yo que sirve una masa, para apoyarse, para... o sea, un refugio. Es un refugio. Una masa en la música y sobre todo en la percusión se refiere a un elemento el cual me permite golpear, tocar un instrumento de percusión. Son, por lo general, instrumentos de diámetro grande con sonoridad grave. En este caso el instrumento que tengo ahora es un instrumento que se llama zurdo y por lo general lo más común de usar este instrumento es utilizándolo en grupos de gente numerosa. Existen dos tipos de masas. Las masas que son de dos bocas y también las masas que son de una boca y a través de dos chaflanes terminan en una punta para trabajos especiales. Pero en otros ámbitos como jalatería hay masas que son de madera, de plástico, de goma, para trabajar en una chapa que no tiene que sufrir ninguna mella. Es algo que nunca se tiene que terminar, un amigo que te atienda a las tres de la mañana, una banda que te salve la vida, ¿no? La masa para mí no se termina nunca. Bueno, uno cuando comienza en la música y sobre todo en la percusión aprende a utilizar inmensidad de instrumentos. Algunos que se golpean con la mano, otros que se golpean con palillos de madera comunes. Y están los de diámetro grande, sonoridad grave, que son los que siempre se golpean o se percuten con las masas. Bueno, hay que tener mucho cuidado en el manejo de la herramienta, porque con los dedos uno se puede lastimar. El filo, hace tantos años que estaba de filo, ya en mi edad no me acuerdo de eso. El filo, pues el filo de una navaja, de un cuchillo. Es lo que corta, pues el filo de un cuchillo. Algo que puede sacarle a una navaja. El filo es la arista cortante de una herramienta de corte. Tiene dos acepciones, dinero y galanteo amoroso. Dinero, porque bueno, si lo comparamos con el cuchillo, cuando vienen y te muestran el filo, es un poder de ostentación. Trasladado al fajo de guita, de billete, estoy mostrándote una ostentación, cuanto más grande sea el fajo de dinero. Y con respecto al galanteo amoroso, el filo se le dice algo que no es serio, que podría ser una especie de amigobia, que uno se la está tratando de levantar a la minita. Y bueno, se le dice, tiene un filito. La palabra filos, o el verbo fileo, cuando se lo traduce al español, se lo traduce con una F, pero en realidad la fonética estaría bien colocar la PH. Por eso, en general, aunque en castellano decimos filosofía, una traducción literal de la letra F sería la de la PH. Filos, se escribiría PHILOS. El filo sirve para el arranque de viruta, ya sea en metal o en madera. Según la herramienta a utilizar, será para hacer un corte y según la herramienta que usemos, será para hacer un agujero. No se puede vivir sin el filo, no se puede vivir sin dinero y tampoco se puede vivir sin amor. En definitiva, se complementan. Podemos decir que la filosofía, en realidad, no sirve para nada. Hay una definición de filosofía bastante interesante que marca que la filosofía es un saber inútil. ¿Por qué es un saber inútil? ¿Por qué la filosofía no sirve para nada? Porque realmente no está todo el tiempo cuestionando, en realidad, el principio mismo de la utilidad. O sea, lo que la filosofía se pregunta es por qué las cosas tienen que servir para algo. Y en ese sentido, sale del esquema normal según el cual las cosas tienen que tener una utilidad concreta. Evidentemente, esto es una ironía. No es que la filosofía no sirva para nada, sino que la filosofía lo que hace es es capacitarnos a cuestionarnos el porqué de la utilidad de todas las cosas. Existen tanto tipos de filos como de herramientas. Según la forma del filo, podemos encontrar filos helicoidales, como en el caso de una mecha o una broca. Filos biselados rectos, como en el caso de un formón. Encontramos filos curvos, como en el caso de las gubias. Encontramos también filos que están en los dientes de la herramienta, como en el caso de las sierras y de los cerruchos. Bueno, filo tiene dos acepciones en el lenguaje de Buenos Aires. Uno es el dinero y otro es el garanteo amoroso. Dice Platón en La República que el filósofo es quien ama contemplar la verdad. Cuando le preguntan a Pitágoras a qué se dedica, Pitágoras dice que él es un amante de la sabiduría. Es la primera vez que se define la filosofía. En el próximo bloque de Familia de Palabras, la punta de trazar se gana el nombre al darle forma, justamente a su punta. Ya volvemos con Familia de Palabras. Seguimos con Familia de Palabras. Ya le dimos filo a uno de los lados de la punta de trazar. Ahora es tiempo de usar la masa para trabajar sobre el otro extremo, la punta. Una punta es una superficie cortada en forma triangular o puede ser cuadrada. La punta es la terminación de un objeto de un lado. Una punta es... No sé cómo describirlo tampoco. Una punta puede ser una punta de lápiz, una punta de un edificio, un mástil. Una punta es lo que está en la cima de algún objeto. Puede ser la punta de un cuchillo, la punta de un tenedor, la punta de una montaña. La punta, el vértice de un objeto. Una punta, la punta de una soga donde empieza y termina algo. Una punta es algo que sirve para clavar, algo así. El término de una forma, como la punta de un cuchillo donde termina el cuchillo. Bueno, digamos, un puntero o un punta de lanzo en el fútbol. Una punta, puede ser la punta de una flecha, de un lazo. Es el extremo de algo. Una punta es el extremo de una herramienta o de una pieza. No se dice puntero. Nosotros le decimos, en la garga del juego se dice número 9. El número 9 es el que decide, el que tiene más compromiso de todo de hacer goles. Pero para hacer gole un 9, lo tiene que abastecer el 8, el 10 y el 5. Ese es el verdadero goleador. ¡Sí! ¡Bien! 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 La punta es el lápiz que está en la cortadora de cerámica. Acá tenemos el lápiz, se introduce en el orificio que está preparado para que entre el lápiz. Entra el cerámico dentro de la cortadora. Se apoya. Esta es una escuadra, justamente para mantenerlo en un solo corte. Se pone, se cierra y ya mantiene el mismo corte. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar del otro extremo de la herramienta a fin de obtener una punta de trazar, pero para metales. Estará para madera, ahora va a ser para metales. Por supuesto, previamente la hemos forjado. Estará para madera, ahora va a ser para metales. Estará para madera, ahora va a ser para metales. La punta de marqué que usamos en herrería sirve para realizar primeramente un punto en una barra de metal, para luego hacer un agujereado. Es necesario hacer un punto para que la mecha se centre en el lugar que queremos agujerear y no se nos desplace lateralmente. Y sirve, sirve. El 9 está destinado, tiene que hacer el gol el 9. Tiene más posibilidad que nosotros que jugamos ahí atrás, ¿entendés? La punta sirve para marcar el material. Lo raya y después con la cortadora se hace presión donde está la marca y se quiebra justo en ese lugar, en la marca. Bueno, en herrería encontramos puntas que son cónicas, como en el caso de las puntas de trazada y las puntas de marcar, pero también las mechas o brocas tienen una punta que es recta y en ángulo, que llamamos alma. El alma es precisamente la parte de la herramienta, la punta, que hace fuerza contra la pieza. El 10 y el 8 tienen la obligación de jugar con el 9. ¿Y cómo tenés que jugar con el 9? Abasteciéndolo todo el partido mientras pueda. Darle pelotas dentro del 9, que el 9 sabe definir. Bueno, si no lo veo, les deseo mucha felicidad a todos queridos, que la pasen bien. Gracias por todo chicos, que Dios los bendiga. Hay varios tipos de medidas que se utilizan para varios tipos de materiales. En este caso yo tengo un número 6, que le voy a usar para cortar. marcar. ¡Gracias! Las palabras, desde hace miles de años, permiten comunicarnos, hacernos entender. Entre todos las transformamos con el uso, y así las palabras adquieren nuevos significados. Pero, ¿de dónde viene cada término? ¿Sabemos por qué usamos las palabras que usamos? En Familia de Palabras, llegó el momento de conocer la opinión de los especialistas. Massa viene del latín matea, con el que se designaba una antigua arma de hierro, de cabeza grande y mango largo. De ahí que el término masa se utiliza para designar a cualquier herramienta o instrumento que se utilice para golpear o machacar. Por ejemplo, la masa del mortero o la masa del bombo. Filo viene del latín film, que significa borde finísimo. Con filo nos referimos al borde afilado de la hoja de un instrumento cortante, al lado del corte. Nos referimos también con filo a un punto o línea que divide dos mitades. Decimos el filo de la noche al momento antes de que comience el día. Y en náutica también se utiliza la palabra filo para referirse a la línea de dirección del viento. La palabra punta deriva del latín. En el caso del verbo, la acción, puntear, picar o pinchar, del término puntus. En el caso del sustantivo punta, deriva de cúspis o cúspidis. Con la palabra punta nos referimos entonces al extremo de una cosa, por ejemplo, la punta del pie. También al extremo que sobresale de un objeto que pincha o corta, por ejemplo, la punta de una aguja. Y también utilizamos este término en un sentido cualitativo para designar al grado máximo, por ejemplo, tecnología de punta. Hoy conocimos una nueva familia de palabras. Donde aprendemos todo sobre los términos del mundo de la construcción, definiciones, vínculos entre los términos y cómo se utilizan en distintos ámbitos. Familia de Palabras. El programa donde conoces el lenguaje de la construcción. Gracias por ver el video.